Música Así que nos invitaron a la tuvertecita Casi... Estamos cerca de la tuvertecita Así que nos conocemos todos los sargentos, capitales, cabos, subficiales, entrar a la tuvertecita No, no, entramos adentro, ¿porque? Porque ellos duermen acá Y nos invitaron a su casa Y por eso yo sé que vivieron aquí ¿Ah? En una casa Estoy vivo a harto rato allí con el... Blanca con verde Harto rato conversando, cariño Así que ya le avisamos para donde quiero ir En caso de que nos cortamos, no lo creemos Música 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 Música